Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vela, un velero bergantín. Baje el pirata que llaman por su gravura el temido. En todo el mar conocido del uno al otro confín. En la luna el mar riela, en la luna gime el viento. Y hasta en blando movimiento olas de plata y azul. Igual capitán pirata cantando alegre en la popa. Hacia un lado, Europa al otro y al frente a Estambul. Que ni enemigo no había ni permita ni ver más. Tu rumba torcer alcanza y a sujetar tu valor. Veinte precios hemos hecho a despecho de lunes. Y han rendido sus condones y emociones a mi piel. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes. Por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mí. Cuánto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playas, sea cualquiera ni bandera esplendor. Que no sienta en mi derecho y de pecho mi valor. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene. A todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar. Mi furia es de temer, en las presas yo he vivido lo cogido por Iván. Solo quiero por riqueza y la belleza sin regalo. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río. No me abandone la suerte. Y al mismo que me fallece. Colgaré alguna ventana, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di. Cuando el yugo de un esclavo, como un bravo se acudí. Son mi música. Mejor a quilones, el estrépido y temblor de los cables acudí. Vení a bromar los bromidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno el son violento y del viento arreglado. Yo me duermo sosegado, arreglado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios de libertad. Mi ley, la fuerza, el viento, mi única patria, la mar.